Gracias. 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 Damos primero la palabra a Claudia Cunha, la directora regional encargada de la OIT. Claudia, tienes la palabra. Muchas gracias, Francesco. Gonzalo Daño, colega y oficial de programas de Center4, participantes que hacen posible ese seminario web con sus intervenciones, representantes de las instituciones de formación profesional que hoy nos acompañan virtualmente, asistentes que nos siguen desde tantos países de la región latinoamericana y el Caribe y de otros continentes. Muy buenos días y muy buenas tardes. El empleo juvenil es uno de los desafíos laborales más apremiantes que enfrentan los países de América Latina y el Caribe. Durante la pandemia, mujeres y hombres jóvenes fueron más afectados por la pérdida de empleos con una tasa de desocupación que llegó a niveles nunca vistos, a superar el 20%. En la recuperación pospandemia, el empleo juvenil se ha movido con gran dinamismo también y hubo una baja importante de la tasa de desocupación de jóvenes alrededor de 15%. Pero aún así, esa tasa de desocupación sigue siendo el doble de la tasa general de desocupación y hasta el triple de la de los adultos o mayores de 25 años. Además, entre las personas jóvenes que trabajaban, alrededor del 60% lo hace en condiciones de informalidad. Un mercado laboral caracterizado por alta desocupación y informalidad tiene el potencial de generar desaliento y frustración y afecta considerablemente las trayectorias de trabajo decente que podrían tener las personas en su vida adulta. Desde la OIT, siempre hemos destacado que el desafío del empleo juvenil debe ser abordado con una combinación de políticas que permitan a los países enfrentar problemas estructurales complejos y una de las áreas más relevantes tiene que ver con la formación para facilitar las transiciones escuela al trabajo. En los tiempos que vivimos con mercados laborales impactados por los anuncios de inteligencia artificial, uno de los cambios de formación que son esenciales a considerar para incorporar mujeres y hombres jóvenes al trabajo decente es el de las competencias digitales, lo que vamos a profundizar un poco más en esta sesión. Desde competencias básicas como utilizar procededores de texto, buscar en internet o enviar correos electrónicos hasta las más avanzadas como el desarrollo de software o el manejo de sistemas de producción automatizados. Hay retos importantes para la formación de competencias digitales que van desde integrar la capacitación adecuada que están demandando los mercados laborales hasta lograr una incorporación exitosa de jóvenes que tienen menos posibilidades de acceder a nuevas infraestructuras y tecnologías. Es una cruzada para ayudar en la inserción laboral de la juventud y al mismo tiempo para evitar que se consoliden brechas digitales. Aquí, políticas públicas son la principal herramienta para conseguirlo. No solo las ligadas a la formación profesional. Políticas como las de desarrollo de la banda ancha o las de mayor acceso a la tecnología deben acompañar esta transformación. La OIT calcula que una cobertura de banda ancha del 90% generaría en América Latina y el Caribe 1.6 millones de empleos para jóvenes de entre 15 y 29 años. La juventud representa el futuro de nuestras sociedades. Es crucial en este momento darles las herramientas para que sean verdaderos protagonistas de un futuro del trabajo decente y productivo. Las y los verdaderas protagonistas del presente y del futuro de nuestra región. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia, por contextualizar la situación del empleo juvenil en América Latina y el Caribe y las oportunidades que tiene la región. Ahora pasamos la palabra a Gonzalo Graña, oficial de Programas del Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional Sinterfor de la OIT. Para sus palabras de apertura. Gonzalo, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Francesco. Estimada directora regional de Interim de América Latina y Caribe de la OIT. Claudia Conierts, estimados colegas de la oficina de OIT en Lima, estimados y estimadas participantes en este seminario. Es un placer, en nombre de la directora de OIT Sinterfor, señora Ampóstuma, dirigirme a ustedes en la apertura de este evento. Para aquellos de ustedes que todavía no nos conocen, Sinterfor es un servicio técnico de la OIT especializado en temas de formación profesional. Y articulamos una red de las instituciones nacionales de formación profesional de América Latina, el Caribe, España, Portugal y Cabo Verde. Y como formamos parte estructural de la OIT, también trabajamos en estrecha colaboración, por supuesto, con nuestros mandantes tripartitos oitianos. Las organizaciones de empleadores, de trabajadores y de gobiernos. Hoy estamos reunidos aquí para presentar esta publicación conjunta, con la oficina regional de OIT para América Latina y el Caribe, sobre un tema de mucha actualidad. El desarrollo de competencias digitales en las juventudes, en particular en jóvenes vulnerables, a través de la formación profesional. Como fuera recién adelantado por Claudia en sus palabras, la región de América Latina y Caribe enfrenta retos estructurales en materia de la inserción de los jóvenes en el mercado laboral. Algunos de los cuales fueron, además, exacerbados por la pandemia del COVID-19. También, como nota distintiva del contexto histórico en el cual nos encontramos y como uno de los principales motores del cambio en el mundo del trabajo, se encuentra la transición digital, la transformación tecnológica. La situación de los jóvenes en el mercado laboral, así como los cambios en el mundo del trabajo y la consiguiente necesidad de desarrollar competencias digitales en los trabajadores actuales y futuros, no es un hecho que escape al diagnóstico que hacen nuestras instituciones de formación profesional de la región, que forman parte de OIT Sinterfor. Muy por el contrario, la mayoría de ellas tiene en los jóvenes a su principal público objetivo. Y además, los temas de competencias digitales, la transformación digital institucional e incluso la digitalización de la formación están muy alto en la agenda de prácticamente todas ellas. Si uno repasa la oferta de las instituciones de formación profesional, tanto en las ocupaciones ofrecidas y los contenidos de las mallas curriculares, cuanto en las modalidades en las que se ofrece la formación, se nota enseguida esta preocupación a la cual me estaba refiriendo. Aunque el camino ya está iniciado hace tiempo, persisten importantes desafíos en materia de desarrollo de competencias digitales que incrementen la empleabilidad de nuestros jóvenes, en particular aquellos en situación de vulnerabilidad. Este estudio que hoy presentamos, si bien es de carácter exploratorio y basado en una selección pequeña de instituciones de formación profesional de la región, no se abierte con mucha claridad acerca de algunos de ellos, de algunos de estos desafíos. Tenemos dificultades en materia de captación, de retención y de culminación por parte de los jóvenes vulnerables en este tipo de formaciones. Frecuentemente se enfrentan también desafíos desde el punto de vista de las capacidades institucionales para atender a estos colectivos, como veremos en mayor detalle en la presentación que seguirá. Además, la relación entre competencias digitales y empleabilidad está intervenida, determinada, especificada y condicionada por otras variables, muchas de las cuales escapan al control o a la determinación por parte de estas instituciones de formación profesional. No obstante, también existen buenas prácticas y casos exitosos en la región que permiten albergar cierto grado de optimismo, aunque sin caer en versiones y visiones simplistas que auguren una solución uniforme y definitiva al tema de las competencias digitales de las juventudes vulnerables, como palanca para aumentar, y mucho menos garantizar, su empleabilidad en este contexto desafiante que hoy día enfrentamos. Para nosotros, Sense Interforo ha sido un gusto colaborar con la oficina regional en la producción de este informe y esperamos que lo encuentren de interés y de utilidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Gonzalo por esta visión panorámica de la formación profesional y de la digitalización en todas sus avistas a lo largo de nuestra región. Bueno, vamos a seguir contigo, Gonzalo, enseguida, porque vamos a tener ahora una exposición técnica de tu parte que resume los hallazgos y recomendaciones que se recogen en el estudio Juventudes Vulnerables, Competencias Digitales y Formación Profesional en América Latina, el estudio que, como les comentaba al principio del webinar, estamos lanzando hoy oficialmente. Así que vuelvo a pasarte la palabra, Gonzalo. Bueno, muy bien. Excelente, Francesco. Muchas gracias. Yo voy ahora sí a compartir pantalla. Aquí, por favor, me avisan simplemente si se está viendo bien. Alguien que me confirme. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, es un placer dirigirme ahora en calidad de técnico de Sinterfor para presentar los principales hallazgos y contenidos de este informe que nos introducía Francesco. Este informe fue dirigido técnicamente por nuestro moderador en el día de hoy, por Francesco Carella, en representación de la Oficina Regional de OIT, por el colega Rodrigo Filgueira, colega mío aquí en Sinterfor, y por quien habla. Pero la autoría del informe es de un equipo de técnicos de CIESU, el Centro de Información y Estudios del Uruguay, equipo coordinado por Soledad Morales Ramos e integrado por Fabricio Carneiro, Marcelo Castillo, Mateo Catibelli y Gustavo Méndez, en estricto orden alfabético, a quienes queríamos, quisiera reconocer y además felicitar por el excelente trabajo que llevaron adelante. Yo tengo 15 minutos para hacer esta presentación, es lo acordado con los colegas, por lo tanto, va a ser un panorama, va a ser los trazos generales del estudio y sus resultados, y los invitamos, por supuesto, hasta quienes tengan interés y luego en visitar la publicación y leerla, porque realmente vale la pena. El objetivo general de la investigación es el de contribuir a la generación de conocimientos e insumos prácticos, en particular para el diseño de políticas formativas, para que los y las jóvenes, en particular aquellos de vulnerabilidad, en situación de vulnerabilidad, puedan insertarse con éxito en un mercado de trabajo en el que las competencias digitales son progresivamente fundamentales en todos los sectores, e idealmente también insertarse en sectores de la economía más dinámicos, donde las competencias digitales ya son clave para la empleabilidad. Este era el objetivo general de la investigación, pero también buscaba explorar el potencial del desarrollo de competencias digitales para enfrentar a tres desafíos muy importantes que tienen las juventudes hoy en día en nuestra región. Por un lado, el de la promoción de trayectorias de inserción de las juventudes en sectores dinámicos de la economía, es decir, en sectores que utilicen nuevas tecnologías, también explorar el potencial del desarrollo de estas competencias para la adaptación al cambio de personas que ya están empleadas en sectores menos dinámicos, en el sector informal y en empleos con mayores riesgos de automatización y o que demanden actualización de competencias digitales. Este colectivo, de alguna manera, también es un colectivo vulnerable a este tipo de cambios. Y también explorar el potencial para mejorar la empleabilidad de la población joven desocupada o que no participa en el mercado de trabajo, ni está en la formación ni en educación. Desde el punto de vista metodológico, podríamos decir que es un estudio de carácter, una investigación de carácter exploratoria, sobre todo utilizando metodologías cualitativas, de entrevistas en profundidad, sin estructuradas, con informantes calificados, de estas seis instituciones de formación profesional que forman parte de la red de OIT Sinterfor. El Centro Paula Sousa, en el estado de San Pablo, en Brasil. El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo de Chile. El Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia, el SENA. El INPECAP, Instituto Técnico de Capacitación y Productividad de Guatemala. El INFOTEP, Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional de la República Dominicana. Y el INEFOP, Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional del Uruguay. Los investigadores de CIESU mantuvieron entrevistas con varios representantes de todas esas instituciones. Además, por supuesto, de una profunda revisión bibliográfica y del análisis de estadísticas y de datos secundarios cuantitativos sobre los mercados de trabajo de la región y sobre también los procesos, productos, resultados e impactos del accionar de estas seis instituciones. En cuanto a lo que podríamos decir que fue el marco conceptual desarrollado por los investigadores para este trabajo, se resume de alguna manera en este slide. Es decir, una visión en la cual se identifican los actores principales del tema que estamos abordando y cómo se relacionan los jóvenes con el mercado de trabajo, con los sistemas de formación profesional y a su vez cómo se relacionan los sistemas de formación profesional con el mercado de trabajo. Y cómo en el centro de este triángulo, para los objetivos concretos de esta investigación, se encuentran precisamente las competencias digitales. Entonces, vemos cómo los jóvenes acceden a ofertas de formación de los sistemas de formación profesional que a su vez a través de lo que el equipo de investigadores identifica como las políticas activas de trabajo atienden las necesidades de estos jóvenes. A su vez, los sistemas de formación profesional monitorean competencias requeridas en el mercado de trabajo que a su vez informa a los sistemas cuáles son las competencias requeridas y entre los jóvenes y el mercado de trabajo, lo más clásico, digamos, de que los jóvenes ofrecen competencias en el mercado y el mercado las demanda de ellos. El informe tiene dos capítulos muy interesantes, además, que dan el marco conceptual a la investigación. Uno de ellos destinado a abordar y a describir, digamos, y analizar todo lo que es la literatura de la sociología, de las transiciones, las trayectorias vitales y la vulnerabilidad en este contexto. Y también otro capítulo muy interesante sobre el tema de las brechas digitales, los marcos internacionales utilizados para describir y analizar los diferentes tipos de competencias digitales que de alguna manera nos adelantaba nuestra directora regional en su presentación y los niveles de competencias digitales y cómo esos marcos internacionales pueden ser utilizados en nuestra región. En términos de principales hallazgos de la investigación, diríamos que se reducen en este slide en el sentido de que en prácticamente todas las IFP bajo análisis existe una oferta formativa en materia de desarrollo de competencias digitales, en temas de TICs, y que esto se viene incorporando también crecientemente en la región. Pero existe de alguna manera un colectivo de jóvenes vulnerables para la cual la oferta formativa de alguna manera está enfocada en oficios que son más bien tradicionales, llamémosle, y en formaciones de corta duración. Entonces, el espacio donde la oferta de competencias digitales y el universo de los jóvenes vulnerables se interseccionan, como vemos ahí donde dice programas de alfabetización digital, es relativamente pequeño. Entonces, de alguna manera tenemos, y se identifica en el informe, un desfasaje, un desajuste, digamos, entre lo que es la oferta de competencias digitales y la atención a este público vulnerable. Los mecanismos que contribuyen a ese desencuentro, a ese desfasaje, como yo les decía, entre jóvenes vulnerables y formación en competencias digitales, el estudio los agrupa en mecanismos de dos tipos. Por un lado, mecanismos que tienen que ver con las capacidades institucionales de los sistemas de formación profesional, y esto tiene que ver con, por un lado, el modelo de previsión de la oferta, que varía bastante entre países y entre instituciones. Algunas son modelos o tienen un modelo de gestión institucional donde la oferta de la formación la ofrecen ellos mismos. En otros países e instituciones está tercerizada, en un mercado de la formación profesional. Entonces, estos modelos, de alguna manera, impactan en este desencuentro. También temas de integración de los sectores vulnerables en los mandatos institucionales afectan estas capacidades institucionales para atender a los jóvenes vulnerables. Anticipación de demandas y articulación institucional es otro aspecto que, de alguna manera, incide en estas capacidades institucionales para atender a los jóvenes vulnerables. Y la adopción de marcos de referencia de competencias digitales, a los que yo hacía referencia como uno de los contenidos, de los capítulos conceptuales, presenta oportunidades de mejora en las instituciones de formación de la región. Y, finalmente, los temas de formación docente. Y, respecto de los problemas relacionados con la focalización en la población objetivo, tenemos allí importantes dificultades y oportunidades de mejora en lo que es la captación de los jóvenes vulnerables en la oferta formativa, su ingreso, y también, y esto particularmente así, su permanencia. Una vez que las instituciones logran identificarlos, logran incorporarlos, su permanencia en este tipo de formación pasa a ser también un desafío. En materia de lecciones aprendidas y recomendaciones, en primer lugar, la recomendación o la conclusión principal es que se requieren instituciones más incluyentes en lo que tiene que ver con los jóvenes vulnerables. Esto es posible, dicen los autores, y lo confirman dos tipos de elementos. Por un lado, lo que son buenas prácticas y numerosas experiencias positivas que se reseñan en el informe de atención a jóvenes vulnerables en programas de desarrollo de competencias digitales, y también el hecho de que en América Latina y el Caribe, al menos los sistemas educativos formales, en particular en primaria y media, tienen una larga trayectoria de focalización en poblaciones vulnerables dentro de una matriz de base universal. Entonces, esto es, de alguna manera, una experiencia y un aprendizaje que podría trasladarse a las instituciones de formación profesional. Y es necesario, entonces, desarrollar estrategias focalizadas que dirijan recursos, esto es muy importante, hacia los más vulnerables, pero con el objetivo de incluirlos en modelos de base universal, garantizando que accedan a formaciones de calidad. Ya para ir redondeando mi presentación, el informe culmina con una serie de recomendaciones principales en estas dos dimensiones que yo les mencionaba, ¿no? O sea, qué hacer para mejorar la focalización para la integración de jóvenes vulnerables en la oferta de IFP y qué hacer para mejorar las capacidades institucionales de las instituciones de formación profesional para incluir a jóvenes vulnerables. En el primero de estas dimensiones o de estos temas es necesario, por un lado, territorializar la capacitación, es decir, que la atención en territorio y en las zonas donde se concentran la mayor cantidad de indicadores de vulnerabilidad y generar alianzas con actores locales de la sociedad civil organizada o de servicios estadounidenses que permitan ese anclaje territorial de la institución. También promover el ingreso de los y las jóvenes vulnerables a los programas de formación profesional de desarrollo de competencias digitales y ahí algunas alternativas pueden ser esta de exonerar el cobro de tasas de inscripción, definir criterios de discriminación positiva y la generación de acuerdos territoriales e institucionales para favorecer precisamente esta integración. También es necesario, evidentemente, proteger las trayectorias formativas, y esto, entre otras posibilidades alternativas, podría lograrse mediante el acceso material a dispositivos y a la conectividad, como también mencionaba Claudia al inicio, políticas de nivelación en oferta formativa, estrategias de acompañamiento socioeducativo y rutas de aprendizaje diversas, flexibles e individualizadas. Y respecto de la mejora de las capacidades institucionales, está, y dependiendo del modelo de gestión, la necesidad de descentralizar procesos de decisión sobre oferta formativa y criterios de selección. Un aspecto muy importante que vemos en la discusión de nuestras instituciones miembros de Sinterfor es este de trascender la discusión de políticas sociales versus políticas de formación profesional. Es decir, acá no tenemos que verlo como políticas antagónicas, sino que es importante, de alguna manera, reconocer, y así lo hace la recomendación 195 de la OIT, y también la recientemente adoptada recomendación 208 sobre aprendizaje de calidad. Las políticas de formación tienen un componente necesario de inclusión social. Tiene que atender a temas de diversidad, tiene que atender a públicos vulnerables. Entonces, no es un campo de política que se oponga a la política de formación profesional, sino que debe ser una parte estructural e inherente de las mismas. Y, finalmente, tres aspectos. La necesidad de fortalecer los sistemas de detección de la demanda de formación profesional para adecuarla. Adecuarla en una triple visión, podríamos decir, una triple pertinencia. Adecuarla respecto de las necesidades de entrenamiento productivo, pero adecuarla también al público objetivo, y, finalmente, adecuarla también a las necesidades y a las políticas industriales sectoriales. Esto es un aspecto muy relevante. Promover marcos holísticos de referencia de competencias digitales y habilidades transversales. Esto, de alguna manera, ya lo había adelantado. Y, también, formar y actualizar de manera periódica a los y las docentes. Y esto, desde un doble punto de vista. Tanto en lo que son sus propias competencias digitales, pero también cómo hacer para que los docentes estén mejor preparados para trabajar con públicos vulnerables, que no siempre son aquellos públicos respecto de los cuales tienen mayor experiencia. Yo, por una cuestión de tiempo, voy a ir cerrando por aquí. Los invito a todos y a todas a visitar el informe. Creo que es un informe que echa luz sobre muchos de los aspectos y de los nudos más problemáticos en lo que tiene que ver con el acceso de jóvenes vulnerables a desarrollo de competencias digitales y también a su eventual impacto en lo que es la empleabilidad y su inserción sociolaboral, en particular, en trabajo decente, en trabajo de calidad. O sea, que dejo por aquí y agradezco mucho la atención. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, por resumir las principales ideas de este estudio. Como bien comentabas, la investigación constata el gran desencuentro entre la oferta formativa que incluye competencias digitales y los jóvenes más vulnerables. Y si bien, por un lado, los sistemas de formación profesional incorporan cada vez más estas competencias digitales en sus planes de estudio, y por otro lado, también aumentado la matriculación de poblaciones vulnerables, estos dos procesos parecen desarrollarse en paralelo con escasas interconexiones y hacerlos de forma integrada e integral es el gran reto. Bueno, recuerden que, como les comentaba al inicio, este estudio está disponible en la página web regional de la OIT. En el chat tienen toda la información. Gracias. Gracias. También dejarnos sus comentarios en el espacio de preguntas y respuestas. Aprovecho para saludar a todos los que nos siguen. Hago referencia a las preguntas y comentarios de algunos participantes, como Bridget y Daisy, que preguntan por la presentación PowerPoint, ya que hay interés en la presentación que acaba de hacer Gonzalo. Vamos a colgar esa presentación PowerPoint también en la landing page de este evento, donde tendrán acceso al estudio y entonces también a la presentación, y estaremos compartiéndola también en el próximo boletín de Sinterfor. Ahora vamos a dar paso al segundo espacio de este webinar, que es un espacio de conversación en el cual vamos a escuchar a jóvenes que trabajan cerca de otros jóvenes. Y precisamente tenemos el gusto de contar con tres panelistas, y a los cuales invito a unirse, que son María Gracia Espinosa, de Laboratoria. Laboratoria es una organización sin ánimo de lucro, presente en Perú, Chile, México, Brasil, Colombia y Ecuador, que trabaja con mujeres, muchas de ellas jóvenes, en el desarrollo de competencias digitales avanzadas para su inserción inmediata en el mercado de trabajo. Buenos días y bienvenida, María Gracia. Contamos también con Rosario Díaz Garavito, fundadora y directora ejecutiva de The Millennials Movement, una organización que busca involucrar a la ciudadanía y actores sociales en el proceso de desarrollo sostenible de su comunidad. Muy buenos días, Rosario. Y tercero, tenemos a Jesús Mauricio Pauara Arango, director y fundador de la organización juvenil Juventud, Política y Desarrollo, cuyo propósito es fortalecer los procesos de incidencia social y política a escala local, nacional en el Perú y en instancias internacionales en temas de juventud y adolescencia. Muy buenos días, Jesús Mauricio, y muchas gracias a los tres por acompañarnos. Vamos a empezar con unas preguntas y se las voy a hacer en el orden en el cual los presenté. Así que empecemos con María Gracia. María Gracia, entendiendo que Laboratoria es una startup con la agilidad de gestión que esto conlleva, de su experiencia en los seis países en los que está presente, ¿qué consideras fundamental para mejorar la empleabilidad de las y los jóvenes a través de las competencias digitales? ¿Y cuál es el impacto en las trayectorias laborales y de vida de las personas que se integran en sus programas? Buenísimo, muchas gracias Francesco, muy buenos días, gracias por la invitación, estoy súper contenta de participar de este espacio. Primero me gustaría hacer una mención rápida sobre Laboratoria, pues está muy arraigada a la pregunta que me comentas. Laboratoria es una organización que busca impulsar mujeres que están en la búsqueda de un mejor futuro profesional y así puedan empezar y crecer una carrera en el sector de tecnología. Y justamente hablando de competencias digitales, nosotros encontramos que este es un sector que tiene muchísimas oportunidades, está en un crecimiento acelerado, paga muy buenos salarios y que realmente está en una búsqueda desesperada de la perspectiva de las mujeres también. Y entendiendo un poco por dónde iba Laboratoria, para nosotros también fue muy importante al momento de buscar nuestro público, y esto para todas las personas en general, entender los retos que ellos o ellas enfrentan. En nuestro caso, ¿qué quisimos hacer para que justo el acercamiento a las competencias digitales, a crear este tipo de habilidades, sea un programa en el que realmente pueda ser accesible? Porque nosotros vimos que el pago no tenía que ser una barrera de entrada. ¿Para ello qué hicimos? Nosotros formulamos un modelo en donde nuestras estudiantes no pagan mientras están justamente adquiriendo estas habilidades en el bootcamp, que es como llamamos al programa, sino más bien ellas solamente pagan un monto subsidiado si es que encuentran un trabajo en roles en tecnología luego de culminar nuestro programa, nuestro bootcamp. Y es un pago con mucha flexibilidad, de 24 meses, y obviamente tocamos cada caso con la particularidad que lleva. Algo que también me gustaría mencionar es la metodología de formación también. ¿Cómo de alguna manera podemos intentar exprimir ese tiempo al máximo? ¿Cómo podemos hacer que en este tiempo que tenemos para poder formar estas habilidades, para que las puedan desarrollar, utilizarlo de la manera más estratégica para que pueda justamente convertirse luego en un trabajo? Entonces lo que hacemos, por ejemplo, en laboratoria es simular un ambiente de trabajo real. Tenemos proyectos reales, hay participación de empresas para justamente darle esta mirada al mundo corporativo y ir un poco más allá de lo técnico también. ¿Cómo son las dinámicas de trabajo en las empresas? ¿Qué habilidades blandas también necesitamos para poder trabajar? Y también tomamos mucho en cuenta el autoaprendizaje. ¿Cómo tomamos control de este proceso? ¿Cómo tenemos herramientas más que conocimientos concretos? Pues justamente es lo que queremos aplicar en este mundo que es tan cambiante. Y un punto muy importante también dentro del marco de un programa es la flexibilidad. Justamente es muy importante ir viendo cómo podemos, con el programa que queremos trabajar, cómo lo volvemos flexible para que realmente pueda haber esa accesibilidad a las mujeres que buscamos. Hablando un poco más del impacto, de lo que hemos ido viendo acerca de las mujeres que ya trabajan en tecnología, que han sido formadas por laboratoria, ahí cabe resaltar que ya son más de 3.000 las mujeres que han pasado por nuestro programa en los países donde mencionaste, Francesco, pues realmente es un cambio de vida importante. Aquí cabe mencionar que ellas triplican sus ingresos con el primer trabajo que tienen, pero esto para las que tenían un trabajo antes de empezar en laboratoria, pues más del 70% de las mujeres que aplican a laboratoria no están siquiera trabajando, pues ahí hay un cambio de vida aún más importante también. Y a nivel carrera, por ejemplo, nosotros el año pasado hicimos un censo para saber cómo van nuestras egresadas. 900 de ellas fueron respondiendo, y ahí les puedo dar esta data que es súper interesante también. Un 80% de las que pasaron por nuestro programa se encuentran hoy trabajando full time en el sector tech, o sea, siguen trabajando. Más del 67% han crecido salarialmente, más del 12% hoy en día ya lidera equipos, y algo muy importante es que, por ejemplo, de este público que mencionábamos, el 30% de ellas son las primeras personas en su familia con un trabajo profesional. Entonces, yo creo que hay muchas esferas que hay que tomar en cuenta a la hora de conversar sobre competencias digitales, cómo lo hacemos más accesible, cómo trabajamos realmente con esta población, y cómo podemos ver en este caso con los resultados de laboratoria, tangibilizar el éxito que puede tener y cómo se va manteniendo en el tiempo también. Muchas gracias, María. Gracias. Realmente muy interesante su programa de bootcamp, la idea de tener cierta flexibilidad para adaptar a las necesidades del público objetivo del programa, y muchas felicidades por el éxito, ¿no? en este programa de acceso a la vida profesional y al crecimiento profesional realmente bastante impresionante. Les felicito. Pasemos ahora a Rosario, y me gustaría, Rosario, que nos contaras en tu experiencia en llevar la voz de los jóvenes a los espacios de decisión internacionales, ¿cuáles son las propuestas en el tema de formación y competencias digitales y su vínculo con el empleo? Muchísimas gracias, Francesco. Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir. En este punto son, en realidad, varios puntos que en diferentes procesos, por ejemplo, de consultas para estos espacios donde diferentes países se reúnen y conversan sobre las direcciones de las políticas que van a llevar a nivel regional o global, en estos procesos, diferentes jóvenes hemos podido participar y elaborar de manera colectiva algunas recomendaciones, y esto también desde nuestros contextos, desde nuestras realidades, desde lo que pasamos en día a día. Una de las principales recomendaciones es considerar desde el punto de, o desde el sector de educación, considerar que el derecho a la educación es un derecho humano, eso como base, y que el acceso a este derecho humano tiene que permitir a juventudes de diferentes backgrounds, de diferentes lugares, que puedan acceder a esta oferta educativa, pero que también tengan las herramientas necesarias para hacerlo. Y esto va conectado, por ejemplo, con infraestructura, ¿no? en zonas rurales en nuestra región, el tema de la banda ancha, acceso a internet, acceso a dispositivos, es algo que pone en desventaja mucho a las juventudes, por ejemplo, rurales, indígenas, pero también a las juventudes periurbanas. Entonces, las recomendaciones son de, si es que nosotros estamos ya enfocándonos a proyecciones de futuro, estamos interactuando con tecnologías, es un mundo que se nos viene encima, tenemos al menos a nivel de América Latina y el Caribe, que ser coherentes con las políticas que se toman, o sea, las decisiones que las autoridades de nuestros países toman, también con el financiamiento que se otorga, y con toda la movilización de acciones para que no solamente sea un discurso, sino que podamos contar con todo ese ambiente o ecosistema que nos permita acceder a procesos educativos, que nos den las herramientas digitales que nos ayuden a interactuar. Entonces, en ese sentido, ya tenemos por ese lado, entonces, algo que también ahí es importante es, por ejemplo, que estos procesos tengan enfoques de género e interculturalidad en regiones como la nuestra, que son culturalmente diversas, con diferentes etnias, grupos, diferentes idiomas, oficiales y no oficiales, cómo hacemos que la oferta educativa pueda llegar a estos contextos, pero también que se articule con la cosmovisión de estos grupos, cómo entendemos también de repente las dinámicas sociales que en este momento están generando brechas y desigualdades entre hombres jóvenes y mujeres jóvenes. Entonces, eso es algo importante. Además de esto, dentro de estos procesos, de estas consultas, como foros, encuestas, también estaba el tema de que necesitamos personas que nos capaciten, pero que estén capacitadas al mismo tiempo, ¿no? Profesores, docentes que estén preparados en cómo brindar o transmitir estas capacidades, este conocimiento para adquirir estas habilidades digitales. Y mucho más cuando, por ejemplo, estamos hablando no solo de educación superior o técnica, porque algo que sí sale en estas consultas o estas demandas de las juventudes es que las juventudes quieren que estas capacidades o habilidades digitales que más adelante nos van a permitir también poder insertarnos mejor en el mundo laboral, nos las empiezan a dar desde la escuela, o sea, desde la secundaria, desde la primaria, ¿no? para tener una alfabetización digital que nos permita interactuar con el mundo, que nos permita conocer o aplicar o postular a una vacante por internet, ¿no? Que nos permita hacer uso de estas herramientas para integrarnos de manera más efectiva. y mucho más, y esto salió de hecho este año en algunas consultas que hicimos cuando tenemos a la inteligencia artificial encima, ¿no? Entonces, ¿cómo se generan, no sé, la recomendación es cómo es que se puede generar o cómo es que los estados pueden desde la educación primaria, secundaria, darnos estas o transmitirnos estas herramientas que generen o que nos permitan generar estas habilidades digitales que nos permitan interactuar e insertarnos en el mundo laboral? Y esto también está muy relacionado a que dentro de estos procesos hay un cierto, una cierta preocupación, ¿no? en el sentido de que como vamos avanzando en el mundo tecnológico, si las juventudes no estamos preparadas para poder insertarnos de manera efectiva, lo que va a suceder es que va a haber mucha pérdida de empleos, no necesariamente porque no se necesiten humanos, porque ya tenemos inteligencia artificial, sino también porque vamos a tener una masa relevante de personas jóvenes que no necesariamente van a tener las capacidades para poder insertarse de manera efectiva. Entonces, esas son algunas de las recomendaciones que se han recogido en diferentes espacios, ¿no? Algunas de estas, por ejemplo, procesos aquí en Naciones Unidas, a través, como les comentaba, de consultas, creo que en estos procesos lo más importante es que desde las juventudes sí hay un interés tremendo en involucrarnos en las tecnologías y de hecho ya estamos involucrados, pero el tema es que necesitamos las habilidades para usar las tecnologías de una manera que nos permita trascender en nuestros proyectos de vida, ¿verdad? Que nos permita alcanzar nuestros sueños, nuestros objetivos personales y laborales y todo eso en el campo de las habilidades digitales es importante y finalmente esto nos va a permitir poder contribuir con nuestras comunidades y tener una ciudadanía digital para el desarrollo de nuestras comunidades mucho más activa y potente como lo queremos ver. Gracias, Muchísimas gracias Rosario, realmente muchas ideas interesantes ahí desde el planteamiento fundamental de la educación, formación como derecho humano hasta cuestiones bien prácticas como la importancia de las implicaciones financieras de la planificación de una educación y formación profesional adecuada, las asignaciones presupuestarias realmente, pero también cuestiones fundamental me pareció la de la diversidad cultural tan importante para nuestra región tomando en cuenta entre otros los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes, etcétera y si crucial por supuesto por el tema que nos convoca hoy la inteligencia artificial de la cual tanto hablamos hoy. Pasemos ahora a Mauricio que al igual que Rosario tiene mucha experiencia en recoger las ideas y propuestas de jóvenes de los perfiles más diversos de la región para llevarlas a espacios nacionales e internacionales. ¿Cómo va a ser Mauricio para llegar a estos jóvenes, a las y los jóvenes y qué se puede hacer para conocer sus necesidades, inquietudes o sugerencias? Muchísimas gracias Francesco y yo me quedo con esta primera parte de lo que mencionó nuestra directora regional Claudia en lo que de hecho casi el 60% de la juventud que trabaja está en la informalidad y eso comprende un reto constante no solamente para los que están en el espacio plenamente de buscar soluciones sino también para las nuevas generaciones y somos nosotros finalmente como organizaciones juveniles quienes buscamos rutas para poder tener que esta brecha no se sigue extendiendo. Creo que uno de los compromisos que está basado en poder tener la ruta para el trabajo y la incidencia sobre estos componentes en las nuevas eras en donde la tecnología avanza como mencionaba Rosario el tema de la inteligencia artificial es cada vez mucho más cercana que se puede dar de manera muy útil y beneficiosa pero también puede ser contraria hay que saber en esta primera etapa poder adecuarla a nuestros contextos en los cuales vivimos pero además es también cerrar esta brecha en lo que es el tema de la conectividad creo que un claro ejemplo ha sido en ese último proceso a nivel de nuestra región con la población migrante entre Colombia Ecuador Perú y Chile los que migraron desde Venezuela y poder incorporarse en un contexto de pandemia a buscar un mejor futuro tener oportunidades y que muchas veces han tenido que sortear no solamente el tema del legal o el tema identitario sino también lo que es buscar el tema de acceder a una educación por lo menos que sea accesible a nivel de sus recursos y ahí empezamos por un primer punto en donde yo destaco primero es abrir los espacios para que las y los adolescentes y jóvenes tengan la oportunidad de desarrollarse comprender interactuar en ellos en estos espacios pero esto comprende de un enfoque principal de es trabajar con organizaciones juveniles de base a nivel de territorio porque son quienes constantemente ayudan a poder tener una voz la cercanía pero sobre todo la confianza algo que quizás en nuestro último proceso de pandemia se ha debilitado y que lamentablemente recomponer ese tejido social nos urge no solamente como jóvenes sino a nivel intergeneracional pero lo enfoca en este tema de poder construir lo que es el tema de las oportunidades con las organizaciones de base es porque además nos permiten tener un feedback y un compromiso real un compromiso constante porque además son procesos que evolucionan a nivel del barrio a nivel de la comunidad a nivel de la escuela nos permiten tener una mejor voz un mejor relato una mejor identificación de cuáles son los problemas que surgen y cómo dentro de lo que vienen a ser las demandas que a nivel regional podamos integrarnos porque ojo también la brecha que existe a nivel juvenil que nosotros lo enfatizamos en su momento es que si el 60% de la población juvenil que trabaja está en estado de informalidad es también como han buscado otras opciones en donde puedan seguir emprendiendo y esto relata netamente a buscar otras opciones a través de la virtualidad y lo hemos visto con este caso con población migrante que ha tratado de sobresalir con propuestas cosas muy prácticas sencillas caseras por así decirlo y vendiendo muchas veces o ofreciendo digamos servicios productos a través de las redes sociales fortalecer este uso fortalecer el manejo y el conocimiento de las redes sociales es creo lo urgente también para que podamos tener una oportunidad y no dejarlo suelto porque si tenemos no solamente las plataformas virtuales sino también el tema de las tendencias que se vayan situando hacia las nuevas plataformas que se vayan generando creo que ahí también va a ser clave y lo que para poder consolidar ello no solamente es involucrarlos fortalecerlos o quizás convocarlos es también construir espacios de diálogo que nos permitan validar aquello que trabajamos no solamente a nivel de internacional o a nivel regional ¿para qué? para que podamos tener lo que nosotros siempre decíamos un intercambio valioso y enriquecedor de las perspectivas y las miradas que se están desarrollando en torno a lo que es la realidad que vive cada país en este caso uno ve por ejemplo la gran brecha que existe a nivel de conectividad en tema de la selva la Amazonía de nuestro continente es una constante porque lamentablemente muchos jóvenes se quedan en lo que es el empleo muy rústico o lo básico mientras que para poder salir poder buscar una mejor opción o otra digamos teniendo sus rutas o planes de vida que muchas veces tratan de conseguir en medio de sus contextos son siempre las limitantes porque no solamente involucra el tema económico sino también es el tema cultural político y hasta social todo ello para consolidar un espacio de diálogo si creemos que es necesario que busquemos abramos estos espacios creo que ya el trabajo que hemos hecho en su momento con la Millenials hemos coincidido en este proceso es eso poder abrir campo para que otros jóvenes también puedan involucrarse hacer incidencia pero además es llevar las voces para consolidar procesos que no no son de corto tiempo nos toman por lo menos un par de años pero esa es la idea poder insistir persistir en un contexto en donde quizás el mundo está cambiando y poder tener un tema de empleo y educación de calidad tiene que estar vigente y yo felicito ahí la labor que hace laboratoria porque creo que muchos de los que hemos estado en este proceso ha sido parte de poder ver que también la empleabilidad surja desde otra perspectiva y sobre todo empoderando a las mujeres a nuestras niñas a nuestras adolescentes que muchas veces son relegadas en estos espacios también muchas gracias Francho muchísimas gracias Mauricio ahí por recordarnos en primer lugar los efectos de la pandemia de los cuales buena parte de la juventud en la región de América Latina y el Caribe todavía está sufriendo pese a que muchos creen que ya hayamos pasado de página la importancia de los espacios de diálogo y diálogo social a todos los niveles que desde hoy también tratamos de impulsar y también gracias por traer a colación otro grupo tan crucial además de los que ya habíamos mencionado con María Gracia y Rosario como son las poblaciones migrantes sabemos que América Latina y el Caribe es la región del mundo con más alto índice de crecimiento de esta población a nivel mundial entonces fundamental que incorporemos a los jóvenes y migrantes en los planes de acción iniciativas que tomemos a lo largo de la región ahora les pido que no se vayan porque voy a volver a ustedes pero quiero tomar tres minutos para escuchar la voz de estudiantes de la formación profesional porque es imprescindible también tener sus experiencias para entender sus expectativas y más de lo que estamos planteando en el marco del informe que lanzamos hoy así que vamos a escuchar de tres protagonistas de la formación profesional Carla de El Salvador Rubén de Bolivia y Arinter de Brasil Hola mi nombre es Rubén Guzmán Torres tengo un emprendimiento que se llama Casa Creativa una agencia de publicidad y soy estudiante de la carrera de diseño gráfico de Infocal En mi anterior trabajo yo tenía que salir puerta por puerta para buscar que una persona me compre mi producto hoy en día con las herramientas digitales yo puedo hacer puedo buscar mi público sentado frente a una computadora para Casa Creativa las herramientas digitales nos ayudó bastante ya que con las herramientas digitales fuimos creciendo y posicionándonos en el mercado de Santa Cruz de la Sierra hoy en día contamos con muchos clientes que gracias a estas herramientas digitales hemos podido conseguirlas de forma más rápida estas herramientas nos dieron la posibilidad de mostrar nuestros servicios y estar visible en el mercado yo recomiendo que pasen cursos de herramientas digitales porque las herramientas digitales hacen que uno aparezca en el mercado digital que es la forma de hoy en día en la actualidad de buscar una empresa ayuda a vender más y también ayuda a que uno pueda mostrar sus productos de forma más eficiente después de la pandemia mi familia atravesó muchos problemas económicos que lastimosamente no me permitieron seguir estudiando hola soy Carla Hernández terminé el bacherato pero no me quedé allí como decimos los salvadoreños hay que rebuscarse empecé a tocar puertas y a buscar oportunidades en internet así encontré el curso de Java Fundamentals impartido por Insafor en alianza con Oracle Academy para mí no tiene ningún costo ya que es financiado por Insafor mi objetivo es trabajar como programadora en una empresa internacional y sé que lo voy a lograr porque el que quiere y se esfuerza puede quiero ser ejemplo para otras mujeres que no se den por vencidas pues Insafor nos da la oportunidad para seguirnos capacitando las dificultades me han hecho más fuerte y si algo he podido comprobar es que aprender te abre puertas hoy podemos notar que el mundo está se digitalizando de manera muy rápida e irreversible y esto acaba generando una demanda para los profesionales que saiban crear y gerenciar soluciones en el mundo digital lo que solo es posible gracias a la capacitación de estos profesionales y la habilidad de manusear herramientas que ayudan a crear y desarrollar estas soluciones se a gente for analizar este ambiente en el que el profesional está inserido podemos notar que el va a construir una gran habilidad de trabajo en grupo que es ejercido dentro de la área y una gran naturaleza también competencias digitales de dos jóvenes como Carla y Arinter y luego de una persona que tal vez no pudo hacerlo tan de joven como Rubén pero que luego se ha puesto al día a través de la área a través de experiencias como el upskilling o el reskilling que le han permitido un acceso al trabajo decente que es algo que la OIT impulsa también como aprendizaje a lo largo de la vida vamos a volver ahora a los tres panelistas en el mismo orden creo que ya estamos un poco encima de la hora así que les voy a dar máximo un minuto cada uno por favor por si quieren ahondar sobre algún aspecto de lo que han escuchado hoy de los otros panelistas de Gonzalo de nuestros directores empecemos por favor con María Gracia gracias Francesco y gracias Rosario y Mauricio por lo que compartieron también yo creo que justo tomando en cuenta que tenemos muy poco tiempo creo que más allá también de la formación creo que es importante mencionar que es importante que fomentemos este compromiso con las empresas también o sea si bien la formación de jóvenes en competencias digitales y en nuestro caso por ejemplo en laboratoria de mujeres es fundamental si necesitamos un mayor compromiso de parte de las empresas de parte de las organizaciones para abrir esos espacios y que así se puedan empezar estas carreras profesionales también necesitamos que las competencias que se busquen y que las empresas contraten en base también al talento y a las habilidades que se vive en contextos diferentes priorizar el talento junior que es crucial para la fuerza laboral preparada para los desafíos del futuro y creo que justo es importante también mencionar la necesidad de tener equipos cada vez más diversos es vital que las empresas sobre todo en esta industria de la tecnología mantengan este compromiso vivo de inclusión de mujeres y también de otros grupos históricamente marginados en sus equipos de trabajo para justamente no poder retroceder con los avances logrados hasta ahora y lo que queremos lograr también muchísimas gracias gracias a ti María gracias Rosario muchísimas gracias Francesco sí de hecho tengo ahí unos comentarios creo que algo súper importante la participación significativa bien de las de las personas jóvenes de las de las niños niñas adolescentes en la construcción de políticas públicas para la educación ¿no? es importante si nosotros queremos de alguna manera integrar también sus puntos de vista tiene que haber procesos significativos de participación en la co-creación de estas estas políticas públicas eso es muy importante el segundo creo que a veces de repente cuando hablamos también de tecnología y habilidades digitales de repente nos transformamos a un mundo solo de un segmento ¿no? o sea de un sector ¿no? en este momento que estamos experimentando diferentes crisis climáticas y demás y una migración masiva hacia las ciudades en el 2050 vamos a tener siete personas de diez viviendo en ciudades es importante que empecemos a ver por ejemplo el sector agricultura como una oportunidad a través de las habilidades ¿no? tecnológicas para hacer de estos contextos una oportunidad para las juventudes eso es súper importante cómo diversificamos y también cambiamos esta oferta que nos permita a las juventudes quedarnos también en nuestros territorios el tema de financiamiento súper importante necesitamos financiar también la educación pública es importante que se tengan los recursos necesarios para poder tener la infraestructura y las herramientas necesarias para educar a las personas jóvenes y también adultos el tema de no solo de las de la infraestructura y herramientas aquí estamos en un momento clave ahorita no nos podemos jugar con la educación mucho menos en habilidades digitales tenemos que responder a contextos muy complejos y las personas las personas estudiantes los estudiantes tienen que contar con procesos educativos coherentes fuertes y que respondan a estos nuevos contextos no estamos para jugarnos con la calidad educativa mucho menos en la construcción de habilidades digitales que es un nuevo mundo que se nos abre que ya lo tenemos encima y con el cual tenemos que interactuar de manera segura para lograr entornos prósperos pero también sostenibles y con más igualdad para las personas gracias mil gracias Rosario por este llamado final y Mauricio por favor activa la palabra bien muchísimas gracias Francesco a Rosario y a María Gracia de hecho creo que cogiendo las experiencias que nos han compartido en el video es también entender que no soltemos aquellos espacios que se conforman dentro de estas instituciones para poder fortalecer sus capacidades ello también ayuda y contribuye a generar un compromiso con la comunidad y esto nos permite hacer que otros jóvenes vean con expectativa con confianza un espacio seguro que la formación en la cual se dan en estas instancias te ayudan a contribuir en un proyecto de vida a largo plazo incluso cuando nosotros hablamos con el tema de participación siendo un eje para poder fortalecer no solamente el empleo digno sino también una educación accesible y segura para todos es poder involucrarnos de manera intergeneracional conociendo las experiencias y las rutas adecuadas porque en un mundo que cada vez avanza en donde las fronteras ya no son necesariamente la nacionalidad sino más bien el tema tecnológico de las redes y el internet tenemos que ver cómo comenzamos a cerrar esas brechas y juntos también comenzar a plantear soluciones y creo que ese es el compromiso desde nuestras organizaciones como sociedad civil estar presentes en aquello que quizás la inteligencia artificial ahora es un nuevo reto que nos ponen de poder involucrarnos y generar las rutas adecuadas para que todos puedan participar y que nadie se quede atrás porque creo que el ideal que siempre perseguimos es que aquel estudiante adolescente que sale de la escuela continúe su perfil profesional con oportunidades ya sea en un emprendimiento ya sea un empleo formal o ya sea en su comunidad pero construyendo siempre un bien común como lo que estamos buscando ahora muchas gracias gracias Mauricio y realmente fundamental también esta cuestión de la solidaridad intergeneracional bueno realmente mil gracias Mauricio Rosario María Gracia ha sido genial escuchar todas esas ideas que nos comparten y otra vez más les felicitamos muchísimo por el trabajo que hacen ahora hemos llegado casi al final de este webinar pero mientras yo con los colegas estaba participando en este panel moderándolo el colega Gonzalo Graña estuvo un poco recogiendo los comentarios que nos enviaron varios de ustedes en el chat así que ahora me gustaría darle la palabra por unos pocos minutos para que pueda referirse a algunos de ellos con algunos comentarios y respuestas y reacciones adelante muchas gracias Francesco por darme la palabra y felicito a María Gracia a Rosario y a Mauricio las intervenciones que han hecho muchísimas gracias por eso yo quería referirme rápidamente a algunas de las preguntas que hay en el Q&A aquí abajo que son bien interesantes por cierto la primera de ellas de Alejandra Coñuc que pregunta si desde la OIT se observa la organización que iremos avanzando a una formación que le dará relevancia a las habilidades competencias técnicas digitales y menor peso a la educación primaria secundaria y universitaria y si dejará de ser importante la educación formal para la incorporación al mercado de trabajo respecto de la primera de estas preguntas es importante señalar que una formación profesional de calidad se construye sobre conocimientos habilidades competencias construidas de manera sólida en la educación primaria y la educación media o sea que no no vemos y por supuesto tampoco pregonamos un mayor énfasis hacia la formación profesional en detrimento de este tipo de educación en América Latina hemos mejorado nuestros indicadores de cobertura de la educación primaria y media pero seguimos teniendo muy importantes desafíos en materia de calidad de resultados de esa educación entonces esto es un aspecto que es clave seguir incorporando no creo que la la formación la educación formal deje de ser importante para la incorporación al mercado laboral lo que sí visualizamos son algunas tendencias en el mundo de la formación profesional y el desarrollo de competencias como por ejemplo el tema de las micro credenciales esto de las micro credenciales es algo que está bastante en boga actualmente en muchas regiones en el mundo y en la nuestra también que son muy útiles en términos de de adquirir competencias en particular en los temas de upskilling y reskilling que a lo cual hacía referencia a Francesco en un comentario hace algunos minutos pero lo que es importante tener en cuenta cuando estamos hablando de este tema de las micro credenciales es que no es lo mismo y no es el mismo valor de mercado y no es el mismo impacto en la empleabilidad que tiene una micro credencial en función de los niveles previos de educación formal de la persona que la recibe o sea no es lo mismo un micro certificado una micro credencial de una persona que ya tiene por ejemplo un título universitario de una persona que desertó de la educación media y está en el mundo de la formación profesional entonces la formación profesional y este tipo de desarrollo de competencias digitales por supuesto que van a ganar en importancia pero no creo yo desplazando a la educación formal y sobre todo no la educación primaria y la media y la secundaria luego hay un comentario que accidentalmente borré y eso denota mi falta de habilidades digitales en lo que estamos hablando hoy porque quería responderlo y sin querer lo borré que era de una persona del mundo sindical de Perú que preguntaba si hay ejemplos de mandato institucional de atención a los públicos vulnerables y la respuesta a esa pregunta en realidad sería que como mandato institucional no se ve si se ve en algunos programas es decir instituciones de formación profesional que tienen programas específicos o líneas de trabajo que atienden en mayor o menor medida a jóvenes vulnerables pero no es frecuente no se ve como mandato institucional la atención a los jóvenes vulnerables como tales y per se Nadia Romina Cedis pregunta si las mujeres jóvenes en la región tienen un acceso igualitario a la formación y capacitación en uso de medios digitales y acá la respuesta es que no no creo que sea un acceso igualitario en general la formación profesional está dominada por un público masculino y también lo está la formación en lo que tiene que ver con el mundo de las TIC si bien hay una tendencia tal vez a a a a mayor participación de mujeres pero todavía no es un acceso igualitario y el acceso de las mujeres jóvenes a la capacitación en el uso de medios digitales y si lo queremos ver un poco más amplio al mundo del STEM todavía es algo que requiere muy grandes esfuerzos en la región y para para redondear porque no quiero robar mucho tiempo coincido con el comentario de Alejandro que es necesario mayores presupuestos para instituciones de formación profesional tanto públicas como privadas así que Francesco no quería dejar de responder algunas de las preguntas que fueron hechas en el en el Q&A agradecer nuevamente a ustedes por la oportunidad de presentar conjuntamente este este informe ha sido un gusto trabajar contigo Francesco en el proceso así como también un gusto trabajar con los colegas de CIESU si es que todavía nos acompañan y bueno la palabra para ustedes de nuevo muchas gracias gracias Gonzalo igualmente este esta asociación con CITERFOR con los colegas de CIESU ha sido un gran placer un trabajo fructífero y antes del cierre quisiera pasarle la palabra a nuestra directora regional Claudia para sus comentarios finales por favor muchas gracias Francesco yo realmente yo he escuchado toda esta sesión que me parece absolutamente relevante muy importante interesante que quiero agradecer a Rosario a Mauricio a María García realmente la única reflexión que yo tenía también después de leer el estudio los cambios en el mundo de trabajo son enormes y muy muy rápidos y la verdad es que de una manera los jóvenes la verdad es que pueden beneficiar más porque todo el mundo digital el mundo de la tecnología es algo que viene más natural a los jóvenes que a personas de edad pero tenemos que ver y que absolutamente utilizar las políticas y todo lo que está disponible para poder utilizar esta oportunidad y yo pienso que hay un rol muy importante con las instituciones de formación profesional de realmente adaptarse y de dar la oportunidad a los jóvenes de beneficiar de este momento y esto especialmente en el mundo digital y en todo lo que es la formación en funciones que necesitan la digitalización las capacidades pero un punto que realmente es un poco preocupante es que este tema de jóvenes con vulnerabilidad la verdad es que como están las cosas no estamos ayudando a este grupo y es una llamada porque si realmente queremos abordar la pobreza la informalidad muchas de estas cosas son estas populaciones que necesitan realmente una ayuda y una reflexión y las conclusiones del estudio con las recomendaciones yo pienso que realmente merite de mirarlo bien y de ver cómo podemos avanzar a nivel país para poder operacionalizar estas recomendaciones esto solamente agradecerte a ti Francesco a Gonzalo y a todos que han participado ha sido un gusto y muchas gracias mil gracias Claudia por acompañarnos a lo largo de este webinar en el cual han quedado plasmadas muchísimas ideas y esperamos que estas ideas nutran el quehacer de cada uno y cada una de ustedes desde el espacio respectivo que ocupen en esta tarea de mejorar la inflabilidad de las personas jóvenes y sobre todo de los jóvenes con más dificultades para acceder al mercado laboral y para permanecer en él la demanda cambiante del mundo laboral y del mundo en general nos pone ante desafíos nunca vistos antes y responder a esos desafíos mediante el desarrollo de las competencias adecuadas y también cambiantes es nuestro horizonte y ahora las competencias digitales forman parte de estas competencias requeridas bueno mil gracias por acompañarnos y desde hoy les deseamos una excelente jornada y no olviden de descargar el informe y leer las recomendaciones hasta luego y no olviden de descargar de descargar y no olviden de descargar